Continuamos en esta noche de Casilda Diario y le damos la bienvenida, como les habíamos dicho, hoy en Día Especial al Dr. Jorge Iser. El título de hoy, Se acerca la buena hora. ¿Será así? ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido, buenas noches. Sí, bueno, la expectativa es favorable. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. Gracias por recibirme. Yo creo que la expectativa es favorable. La expectativa y los resultados van a ser favorables en la medida que nosotros los argentinos tomemos una propuesta y un buen camino, que yo creo que está marcado. De lo que hemos recorrido, decididamente no ha sido bueno, los resultados están a la vista, y esta es una propuesta razonable, en otros lugares da resultado. Bueno, sí, hay que corregir innumerables deficiencias, innumerables distorsiones. Se está trabajando mucho en muchas reuniones, inclusive con el mundo, ¿no? Porque hay muchas reuniones y mucha gente que apoya también desde el exterior, ¿no? A que le vaya bien a la Argentina ahora. Y bueno, sí, sí. El mundo es competitivo. Si nos va mal, nos vamos a tener que hacer cargo o sufrir los resultados de estar mal. Por eso tenemos que buscar la bondad de la cosa. El mundo, por más que nos diga, bueno, sí, el mundo hace su juego. Hay cada vez más oferta de cosas. Está bien que hay más consumidores, pero la lucha, la competencia es grande. Nosotros tenemos un factor favorable, que es que el mundo tiene 8.000 millones de personas hoy, va a tener 9.000 en la próxima década, y nosotros aportamos alimentos. Así que eso es una situación que nos beneficia. Tenemos mercado. Así que eso es una buena razón. Bajo el punto de vista de alimentos, tenemos energía, tenemos minería, tenemos turismo, tenemos energía, tenemos muchas cosas. Evidentemente puede ser que es la historia del rico que se deja estar y, bueno, viene otra generación que gasta lo que se enriqueció una y después viene la tercera. Yo creo que nosotros somos la tercera. Nosotros somos una generación, nosotros, los jóvenes, que son los que en definitiva han votado y han empujado a este cambio de rumbo. Son los que también van a tener que asumir la dirección y las responsabilidades. Entonces, está muy bien, yo lo veo, no sé, me siento como que estamos en una buena nueva era. Jorge, hay mucha, a ver, hay una sensación también de parte de la gente que no sabe que va a pasar la semana que viene cuando por allí asuma el nuevo presidente porque, a ver, se ha generado mucho miedo en la campaña anterior y, bueno, la gente está con miedo, ¿no?, por allí si hay gente que no va a cobrar los sueldos. Hoy le escuchábamos a mi ley donde le decía a las gobernadoras de las provincias que no tienen el dinero para pagar los aguinaldos. Bueno, restrinjan de otro lado. Claro, es un tiempo difícil y hay que ordenar las prioridades, ¿no?, que por ahí va la cosa también, ¿no?, ordenar en qué gastamos la plata, ¿eh?, es así, no podemos tirar para todos lados cuando, a ver, ni siquiera hay para pagar los sueldos, ¿no?, es una cosa lógica lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que si vos querés tener un gasto o tener sueldos que nunca lo pudiste pagar y no lo vas a poder pagar, lo vas a tener que corregir. Mirá, te doy un ejemplo concreto, en una municipalidad, un señor que había estado hace 40 años y trajo los presupuestos, en esa época se gastaba en personal, ¿eh?, el presupuesto era, en esa época era el 15%, y ahora en ese mismo lugar es el 85%. Claro, eso es una locura, ¿no? Entonces está bien, la población aumentó al doble, pero en realidad el porcentaje debía haber bajado, ¿por qué?, porque ahora hay mucha más tecnología que a su vez subsidiariamente genera puestos de trabajo. Así que esa historia de que no va a haber trabajo nunca pasó, la historia del mundo. Hace 100 años era la mitad de la población y había trabajo, y ahora el doble, y también hay en los lugares en donde bien está organizada la cosa, hay un grado de desocupación que es un grado técnico, 5 a 10%. Ahora, con estos datos que estás tirando, ¿no sería ahora que también el municipio haga sus correcciones? A ver, si antes un 15% se iba a sueldo y ahora un 86%, hay algo que no está bien, me parece, ¿no? Porque, a ver, no queda prácticamente nada como para hacer obras en la ciudad. Pero, decididamente, y estos son hechos concretos, son datos, está bien, hace 40 y pico de años. Bueno, pero el porcentaje es el mismo, estamos en los porcentajes hablando, ¿no? Estamos hablando en los porcentajes. Y va a haber que corregirlo. La gente, mirá, yo hago la imagen que en algún lugar donde tengo que discutir, y digo, mirá, esta es la situación actual. No se puede poner a 5 personas para que haga el trabajo de una. Si esa persona no tiene ganas de hacer el trabajo que corresponde, que se vaya. Bueno, va a haber que restructurar. En realidad la culpa no es el chancho, el que le da el comercio. Sí, pero también tiene que haber la responsabilidad, ¿no? Porque todo ganas con lo que pagamos todos. Bueno, la dirigencia los ha puesto ahí. Exacto. Y los ha comprado, ¿eh? Y los ha hecho la cámpora, concretamente, para que se financie. Es que, a ver, uno agarra la lista de empleados y, lamentablemente, siempre está el familiar de, el amigo de, y no debería ser así. Bueno, por eso. El mensaje que quiero dar es un mensaje de buenas expectativas. Lo vamos a hacer. La Argentina puede. La Argentina fue maravillosa. Era un país de inmigración. Venían todos acá. Ahora es de inmigración. Se van. Escuché por allí un comentario de alguien, un genial conductor, que decía que era mentira, que a principios del siglo Argentina... La Argentina era riquísima, Peña. La prueba está en los indicadores y la prueba está en la inmigración. Después la descompusimos. Fuimos por un camino donde creíamos... Bueno, sí, es una propuesta. En el mundo hay esta propuesta. Han fracasado. Que me nombren un país en donde, diciéndole a la gente que los valores son el no trabajar, el no estudiar, el no ahorrar, el no tener seguridad, el no tener reglas de instituciones y de contrataciones. Que en ese lugar vaya bien. Bueno, que traiganme uno. A mí me gustaría que alguien venga acá y me diga, esto tuvo éxito en algún lugar. Y no es así. Y nosotros lo sabemos. La gente lo siente. La gente está necesitada. La gente protesta. Y a mí me parece bien. Y tiene todo el derecho a protestar. Pero también tiene la obligación a proponer. Porque protesta sin propuesta y sin una instrumentación que nos haga caminar en el sentido de tener indicadores, de tener éxitos en las realizaciones. Bueno, nosotros lo entendemos. Yo creo que la gente lo entiende. La gente lo entiende que esto así no puede seguir. Jorge, ¿qué es la estanflación? Esta palabra que se empezó a escuchar hablar en el día de hoy. Cada vez que uno pasa por algún medio de comunicación, cambiando de canal, ¿lo ve escrito? ¿O está toda la gente hablando de esto? No hay que cambiar de canal. No, no, no. Mirá, estanflación es recesión, que es lo que está pasando en la Argentina. La Argentina está en recesión. Hace más de 10 años que no crece. Es decir, la gente gana menos. Tiene un salario inferior. Todo lo vivimos. El que más y el que menos. Y además de tener una menor capacidad de compra, tiene menos ingreso, tiene inflación. En donde con aceleración rápidamente se le deteriora lo que le ingresa. Esa es la estanflación. Porque puede haber inflación con crecimiento. Bueno, algún grado de inflación, los que saben, dicen que algún pequeño grado de inflación está bien para que se acomoden los precios relativos que se tienen que acomodar por diversas situaciones. No estoy hablando como los números que estamos escuchando. No, no, que esto es... No, no, que esto es... No, 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 que esto es lo que nos está pasando. Si usted tiene un trabajo que no aporta, que calienta una silla o que vive a costa de al lado, bueno, eso no resulta, es contraproducente. Así que en definitiva la pregunta tuya es lo que nos está pasando. Te digo que se viene una historia de lo que se llama un acomodamiento de los precios relativos, porque entendámoslo, la nafta acá es cara, es cara para el flaco bolsillo que tenemos los argentinos de ingresos. Pero la nafta en el mundo vale mucho más que... No, la nafta para lo que vale en el dólar. Claro. Pero con el que quiera, en Uruguay vale dos dólares el litro. Acá vale medio, ponele. Lo que pasa es que en Uruguay el ingreso es mayor. Claro, que no hay otro ingreso. Claro, es mayor. Bueno, también está en una situación de correcciones. De todos modos, a ver, lo que se viene, ¿no?, después del 10 de diciembre, creo que puede llegar a ser beneficioso. Están trabajando también en una quita de impuestos relativamente alta, por lo que escuchamos. Ojalá que se pueda aplicar, ojalá que se pueda llevar adelante. Bueno, eso es sustancial. Porque precisamente lo que ahoga a la gente son los altos costos, entre ellos el alto costo de los impuestos. Creo que tenemos 160 y lo tienen que llevar a 8. Lo que pasa es que los 10, de esos 160, 10 son los que recaudan. 10 recaudan el 80% y 15 creo que recaudan el 90% del total. El resto es precisamente la burocracia argentina. Pero tengamos optimismo, tengamos optimismo. Y bueno, sí, por supuesto que tenemos que tener firmeza en que las correcciones vayan en el sentido que resulten en beneficios. Porque acá hubo correcciones que resultaron en maleficios. Es evidente. Bueno, yo no quiero entrar a lo anterior porque, mirá, la verdad que me aburre a mí mismo ver el grado de deterioro, el grado de desvergüenza de la gente que manejó, de la gente que es la irresponsable que nos ha llevado a esta situación. Porque... Bueno, estamos en un grupo, Jorge, donde nos llega información todos los días. Hoy veíamos estas hectáreas que se han vendido, ¿no? No digas por la duda el nombre porque es que es en el grupo, ¿no? Pero donde personas muy, pero muy conocidas manejan de la política hasta 30 millones de dólares que es una locura para comprar hectáreas y hectáreas de campo, ¿no? Hay gente que uno conoce. Entonces, decís, ¿pero qué es lo que está pasando? Algo está mal. Y lo que está malo es que con plata robada. Por eso, por eso mismo. Si alguien va e invierte 30 millones de dólares que se lo ganó y que es suyo, es precisamente lo que se necesita. Exactamente. Se necesita que haya inversión. Pero no sin poder explicar de dónde salió. Y no a costa de otro. Exactamente. Si es ajena y si es robada. Ojalá que mi ley pueda corregir todas estas situaciones que nos pasan y que nos indignan, no a todos. Bueno, es que hay que corregirla. Hay que corregirla porque estamos en Campalanche. No es lo mismo un burro que un gran profesor. No, no es lo mismo. Es una cosa distinta. Y nosotros tenemos que hacernos carne de que eso es un bien social. El señor que trabaja, que aporta y que tiene un magro ingreso, tiene razón en decir que quiere tener un ingreso correspondiente. También que tiene que aportar y que tiene que estar en el círculo de la producción, de que le sirve a otro. Está bien eso de que es el derecho ajeno y el bien ajeno. Un sistema de libertad es el derecho del de al lado. Y el derecho del de al lado no es a que haya un parásito que le chupa la sangre. Nuestro derecho termina de la pieza y de la lima, exactamente. Así que va a haber que corregirlo eso. Va a contar, obviamente. Bueno, está bien, todo va a contar porque guarda que muchos de los que se benefician, los prebendarios son truchas, son truchones. No son los más angelitos y los más bajos y los menos pudientes. Hay un grupo que no va a querer que... Bueno, yo creo que si se reordenan las reglas, la persona que es emprendedora, que tiene deseos de progreso socioeconómico, le va a venir bien. Le va a venir bien porque va a estar en un sistema en donde va a tener las posibilidades. No va a tener la posibilidad de robar ni de vivir a costa del trabajo ajeno. Que, bueno, en un mal sistema, capaz que es natural que yo me quede a dormir a siesta y que aprovecho que otro... el trabajo de otro. Pero en un sistema donde se establecen los valores, los valores... Ojalá se vuelva el mérito, a ver, de lo que hablábamos. Exactamente, la meritocracia. A ver, no puede ser que por apellido, por portación de apellido, donde lamentablemente a veces no saben hacer nada, no le aportan nada a la sociedad, cobren cifras exorbitantes que pagamos todos los argentinos. Yo creo que con eso es una buena señal de que las cosas van a empezar a cambiar. Pero hay que verlo. Van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque la gente va a querer que cambie. O sea, el ciudadano argentino está en una situación desventajosa en donde en realidad en el conjunto se aporta más de lo que se recibe. El conjunto. Hay avivados, que son los que precisamente hay que tamizarlos. Exactamente. ¿Dejor que seguimos charlando el martes? Sí, señor. Lo esperamos. Bueno, mucha suerte. Un gusto haberlo tenido acá. Y, bueno, el martes todavía estamos en el pre, ¿no? Sí. Sí, sí, el martes creo que sería 5, si no me equivoco. Así que todavía no tenemos presidente nuevo. Ya la otra, sí. Vamos a hacer análisis de lo que vaya pasando, ¿no? Y no, sí. Exactamente. No, 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 auspicioso. Gracias. Seguramente vamos a recorrer buen camino. Ojalá.